Ocho de cada diez viviendas y terrenos en la entidad cuyo valor es menor a 400 mil pesos carece de escrituración y, por ende, se encuentra de manera irregular ante el registro público de la propiedad, asegura Carmen Nicolás Ramírez. La presidenta del Colegio de Notarios de Quintana Roo informa que durante noviembre se realiza Regulariza tu propiedad, una campaña que se hace para beneficio de todos los quintanarroenses y que implica importantes ahorros. No se van a cobrar derechos de registro, tampoco el certificado de libertad de gravamen, así como el derecho de expedición. Todo esto lo pone el gobierno del estado, lo pone nuestro gobernador y los honorarios para todos los notarios son de 3 mil 500. Explica que dependerá de cada caso y pone como ejemplo propiedades cuyo costo es de 200 mil hasta 300 mil pesos y menciona que el ahorro promedio en general sería del 1.6% del valor de operación del inmueble o predio. Añade que en el caso de los fedatarios el descuento es de 50% de lo que cobran normalmente por escriturar y notariar, es decir, el ahorro será de 52% y, aunque dice que no hay un registro oficial, hace un cálculo de propiedades sin escriturar. Como el 80%, pero estamos hablando de la gente de escasos recursos, a pesar de que se hacen programas. Es que no es apatía, yo siento que no hay recursos y que a veces hay otras prioridades que ellos tienen y que la escrituración la van dejando. Carmen Nicolás indica que son muchísimas las propiedades que la gente de escasos recursos no puede escriturar, por lo que llama acercarse y pedir informes para ver en qué forma se les puede auxiliar con la meta de que puedan asegurar su patrimonio. El beneficio que tienen es que no van a tener problemas si las personas mueren, no hay juicios sucesorios intestamentarios, dejan en orden sus propiedades, no dejan problemas a la familia y no tienen que hacer costos desconsiderados después de su fallecimiento. La presidenta del Colegio de Notarios señala que es el segundo año de regulariza tu propiedad y recuerda que en 2010 se escrituran 1.500 propiedades y que la meta es rebasar ese número porque el programa se prolonga hasta el 15 de diciembre. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.